Estamos en el vídeo de Peppa, la triste historia de Peppa, bueno, el certito dice, acompáñame a la triste historia de Peppa Peppa Bueno, chicos, saluden a la nueva luna, eres muy fea, nadie te quiere Peppa Eres muy, eres una cerda apestosa, vete, eres muy sucia, nadie te quiere aquí Estás más gorda que yo, porque todos se meten conmigo Nadie me quiere, porque soy una cerda A ver, ¿ya viste esa fea cerda de ahí? Sí, es muy fea Mami, nadie me quiere en la escuela por cerda Hija, nosotros tampoco te queremos, vete de casa Oh, qué triste, no puedo continuar con esto Ripe, papi Wow Basta de bullying a Peppa, no te quedes callado Ok Qué triste y aterradora historia Hemos vivido Hemos vivido, hemos vivido todos engañados Madre mía Ay, jefe ¿Y sabes qué? Sí, sí Y entonces ahora vamos a ver La triste historia Peppa Pig, nueva parte Bienvenida a Peppa Pig Ah, eres muy fea Tú no perteneces aquí Oh, vaya Bienvenida al infierno Peppa Pig Ah, eres muy fea Te llevaré al calabozo por fea Oh, qué triste Peppa Peppa se ha acostado Despierta Peppa Pig, tu abogado ha llegado Hola Peppa Pig Wow, eres tan fea como todos dicen Bien Guardias, llérensela Lo lamento Peppa Pig No te puedo ayudar, eres muy fea Y vas el alcoliseo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a quitar esto